Y muy buen día comunidad YouTube, yo soy Catarn343 como siempre aquí con Halo 4. En la nueva guía interactiva que ayer les enseñé de Halo 4, revelaron una cosa que no me di cuenta y es el modo de juego de extracción. Les daré básicamente lo que dice como la descripción del modo de juego. En el modo de juego de extracción, los equipos de Spartan tienen el deber de recuperar sus pertenencias desde varios sitios usando tecnología de translocación prototipo. Una vez que un equipo ha encontrado un sitio variable, deben iniciar el proceso de extracción con el uso de un marcador cuántico y su esfera de baliza de translocación. Una vez que el proceso de extracción ocurre, los equipos deben defender su baliza de otros antes de que ellos la conviertan a suya y los puntos marquen a su favor. Para los que no hayan entendido bien, es bastante sencillo. Hay varios objetivos en el mapa, tienes que capturarlos y conservarlos porque el enemigo intentará capturar esto. Para capturarlo debes convertirlo, lo que te dejará sin armas inmune hacia cualquier ataque enemigo. Así que deberás preocupar trabajar en equipo. El equipo que haya conservado más esferas por más tiempo, gana. También 343 Industries realizó un nuevo tráiler de Spartan Ops, el cual nos explica un poco del mismo. El tráiler revela que sí habrán varias temporadas básicamente, pero la primera, o sea, 50 niveles, será gratis para todos. Pero más o menos vamos así. Los humanos regresan a Requiem desde la Tierra a una investigación clasificada, la cual será explicada conforme las misiones avancen. Contará con cinemáticas CGI, las cuales mostrarán miembros tanto del Escuadrón Crimson, así como Majestic. Si quieren ver el tráiler completo, lo cual recomiendo muchísimo, habrá un enlace en la descripción ya que no sé si mi partnership me dejé poner el tráiler completo en un video. Igualmente, entre otras cosas de Halo 4, Halo Waypoint se actualizará para soportar el siguiente fuerte título de la saga, el cual, como todos sabemos, es Halo 4. Con las actualizaciones podrás desde Halo Waypoint revisar tu carrera de Spartan, tus especializaciones, archivos compartidos, medallas, al igual que poder ver cuáles amigos tuyos juegan y en qué lista de juegos lo hacen. Igualmente con esto podrías unirte a sus juegos cuando necesiten una mano de ayuda. Otra cosa especial es que puedes comparar tus registros con el de tus amigos, claro, para revivir el espíritu de la competencia. Pero bueno, eso ha sido todo, como niñas, si les gustó este video, manita arriba, suscríbanse por más informaciones y un like estaría bien. Y nos veremos hasta la próxima, muchas gracias por ver, coman frutas y verduras, supongo. Catan 343, fuera.